La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Así suena Natalia cuando recibe una nueva planta para su jardín. Y así cuando nota el desgaste en su piel, cabello y uñas. Mientras sus plantas necesitan cuidado, Natalia necesita colágeno. Escucha lo que tu cuerpo te está pidiendo. Bioelastoderma. Contiene colágeno de alta absorción especializado en piel, cabello y uñas. Bioelastoderma. La firmeza que tu imagen necesita. Bioelastoderma es un producto de droguería Inti. Con salud todo es posible.